El primer y tercer sábado de cada mes hasta noviembre, la nueva Galería de Arte de la Universidad de Talca, frente a la Plaza de Armas, abrirá sus puertas para que las familias puedan explorar, jugar y aprender de la colección Pérez Stephens, que es parte de la muestra permanente del arte Un Bien Público. Las jornadas son gratuitas y principalmente están orientadas a los más pequeños. Lo que nos importa es que las infancias puedan venir a jugar y a trabajar a partir de las obras. Siempre usamos dos palabras, jugar y aprender. Entonces es un espacio libre. Una de las particularidades de esta jornada es que los más pequeños y la familia en general podrán conocer e interactuar con parte de la colección Pérez Stephens. Esta colección, compuesta por más de 130 piezas de arte nacional, fue entregada a la Utalca por Víctor Pérez, exdirector de la Universidad de Chile y está albergada de manera permanente la nueva Galería de Arte Nuga. Que esta instancia se haga, lo encuentro genial. Ojalá muchos niños vinieran, que ayuda, enriquece el alma, el arte. Siempre el museo es como un lugar de silencio, donde no son muy bienvenidos los chicos, pero acá está esta posibilidad de integrarlos, integrarlos en el arte y que yo pueda estar disfrutando esto mientras ella también está conectando con el arte. Las muestras estarán presentes hasta noviembre, son gratuitas y es panorama ideal para las familias en el Maule.